Santa Filipina Rosa Duchesne. Es el primer nombre que aparece en la lista de los pioneros del Memorial Jefferson en St. Louis, Missouri. Llegó a los Estados Unidos a la edad de 49 años y durante otros 34 se dedicó a la educación de los colonos y los niños, muriendo a la edad de 83. Nació en Grenoble, Francia el 29 de agosto de 1769. De niña suya, su mamá la llevaba a visitar a los pobres y enfermos y regalaba a los niños algunos de sus juguetes. También ayudaba a los pobres con el dinero que su papá le daban para gastar. Como a los 12 años manifestó a sus padres la idea de hacerse religiosa. Hace los 18 años pidió permiso a su papá para ingresar al convento, pero él se opuso rotundamente. Sin embargo, visitando un día el convento en compañía de una tía, se quedó con las religiosas y con el tiempo obtuvo el consentimiento de su padre que quedó convencido al constatar su determinación para seguir el camino de la vida consagrada. Al estallar la Revolución Francesa, el convento de Santa María fue confiscado y las religiosas expulsada. Filipina Rosa tuvo que regresar a casa de sus padres donde vivió como religiosa. Durante los siguientes 11 años de desarrollo una intensa labor apostólica desde su casa, asistiendo a prisioneros, pobres y enfermos. Terminada la Revolución en 1801, se unió a las religiosas del Sagrado Corazón, congregación que había sido fundada recientemente por la madre Magdalena Sofía Barat. En 1817, el obispo de Luisiana, Estados Unidos, en visita por Francia, pidió religiosas para educar a las niñas y a los niños de su diócesis. La madre, Filipina Rosa, fue elegida con cuatro compañeras para realizar esta misión. Al año siguiente, fundó numerosas escuelas en todo el valle del río Mississippi y en 1820 abrió uno viciado con el ingreso de las primeras religiosas norteamericanas de la congregación. En medio de las numerosas penalidades físicas y la críticas e incomprensión de muchas personas, realizó durante casi 30 años un apostolado infatigable en favor de la educación de la juventud y de servicio a los indígenas. Una vez relevada del cargo de superiora, cuando tenía 72 años, llevó a cabo el deseo que había añorado durante muchos años, llegar a un campamento de indios Potawatomi en Sugar Creek, Kansas, y entregarse de lleno a su evangelización. Como se le dificultó mucho aprender el difícil idioma de los indios, dedicó gran parte de su tiempo a la adoración, por lo que los Piles Rojas la apodaron la mujer que ora siempre. Después de un año, fue llamada a la ciudad de San Carlos, donde permaneció hasta su muerte ocurrida el 18 de noviembre de 1852. Fue beatificada por el Papa Pío XII en 1940 y canonizada por el Papa Juan Pablo II en 1988. Santa Filipina Rosa Duchenes, ruega por nosotros.